¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí nos encontramos otra vez más en esto que es Canal 2 Noticias por Cablevisión. Un gusto realmente, mis amigos, compartir con ustedes esta propuesta informativa. Iniciamos una tarea de hoy, la tarea de hoy valga la redundancia, con la nota realizada a Verónica Alacuadra. Ella está como encargada de la Dirección Municipal de Rentas. Se lanzó este lunes una nueva moratoria, la posibilidad de cancelar deudas. Ayer algo comentábamos, lo adelantábamos. Esta es la charla que mantuvimos con Verónica Alacuadra. Bueno, la moratoria comenzó el 19 y va hasta el 31 del 5. Contamos con dos opciones. Una que es pago al contado, donde se saca el 100% de los intereses. Y la otra opción la hacemos en tres cuotas, donde el interés que se quita es del 50%. Los impuestos que entran en la moratoria es ABL, higiene, derecho de cementerio, medidor, los planes no pagos atrasados y los derechos de construcción. Eso son más o menos los... ¿Desde cuándo arrancaría? Comenzó el 19 del 4. O sea, ayer. Ayer comenzó. Y se acercó mucho la gente, ¿no? Sí, ayer vino mucha gente, estuvieron averiguando, ya se hicieron las primeras moratorias. Así que estamos contentos por eso, que la gente tuvo buenas respuestas. Y bueno, hoy también han llegado muchos consultando. Y es, o sea, desde que arrancó la moratoria a antes, ¿no? ¿Es más la gente que es lo mismo de siempre o hay un poquito más, se notan más personas? Son otros que vienen y bueno, también los que siempre están averiguando, estaban esperando, digamos. Y digamos, ¿qué sectores son? Son sectores trabajadores, empresariales, comerciantes, ¿quiénes se acercan más? Y un poco más los trabajadores. Los trabajadores se acercan más. ¿De qué son, más o menos? ¿Pueden ser trabajadores más municipales, que están más adentro de la municipalidad, valga la redundancia, o vienen más de afuera? Más de afuera. Son de otros sectores, de otros rubros. Claro, claro. ¿Y este cambio lo notaste? ¿Cómo lo estás palpando vos? Nosotros estamos acá adentro contentos con la respuesta que tiene la gente. Y bueno, estamos esperando a ver, al finalizar esto, cuáles son los resultados. Pero nos sentimos bien, por lo menos, con la respuesta de la gente. ¿Algo más para pensar para adelante? Digamos, ¿cómo se va a seguir trabajando con esto? ¿Tenés alguna directiva? ¿O por ahora es esto nomás? Por ahora tengo esto. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Regresa, no regresa? Ayer le tirábamos una fecha, primero y dos de mayo, sábado primero y domingo dos de mayo. Probabilidad de que se juegue primero inferiores, luego la primera división, con público, sin público. Al respecto nos habla el director municipal de deportes, Alejandro Borda. Y bueno, el objetivo principal es que sí, que el fútbol pueda volver después de más de un año, debido a esta pandemia. Pero bueno, acá estamos trabajando. El día de ayer tuve una reunión con el intendente, que llamó para hablar del tema. Con la presencia del director de salud, Daniel Red, con la secretaria de gobierno de Hacienda, Soledad García, y parte y miembros del COE local, para trabajar en un protocolo que ya lo teníamos hecho anteriormente, para poder habilitar el normal desarrollo del torneo oficial de la Liga Fernández de Fútbol 2021. Y bueno, por estas restricciones nuevas que salieron, con la reducción de cantidad de gente, tuvimos que hacer algunas variantes, algunos cambios. También con el asesoramiento y pedido de la policía de Entre Ríos. Así que, en eso estamos trabajando. En este momento tengo el protocolo acá hecho. Y bueno, ahora me voy a reunir nuevamente con el COE de más para consensuar si hay que agregar o sumar algo o sacar algo para una vez presentado la Liga Federalense de Fútbol y que se ponga a trabajar para que la Liga cuanto antes decida empezar el torneo. ¿En qué consiste este protocolo que estás elaborando, que estás pensando? Bueno, el protocolo está dividido en varias partes. Primero y principal, la responsabilidad que se delega cada uno en cuanto a la Liga Federalense, que va a ser el organismo que haga cumplir el protocolo y también el organismo controlador. Los clubes también de poder hacer cumplir el protocolo. Que los jugadores también tengan su parte de responsabilidad. Que el ingreso siempre va a ser con tapabocas, se va a habilitar una X cantidad de personas, que es lo que tenemos que definir ahora. La idea es 50 para el lado visitante y 50 para el lado local, siempre hablando de público. Sacando lo que es la parte organizativa, que lleva una fecha de fútbol con planilleros, con jugadores, con camilleros, con todas las personas que por ahí son parte de la organización. Así que no se va a poder ingresar con ningún vehículo, no se va a poder ingresar con mate. O sea, hay un poco más estricto de lo que estábamos habituados para que la Liga en algún momento no pueda ser golpeada con una posible suspensión con muchos casos. Entonces, todas esas cosas se vienen trabajando para poder que ellos tengan la tranquilidad y que puedan desarrollar sus actividades sin ningún problema. Este nuevo dispositivo, vamos a decirlo así, lo charlaste con las instituciones, o sea, los clubes, la Liga, ¿fue consensuado o fue algo que sale desde la dirección? No, esto siempre fue charlado con personas, más que nada con los miembros de la Liga Federense de Fútbol, que fueron abocados a los clubes, los clubes también tirando sus ideas. También con opiniones de parte de la gente de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, donde también ellos nos asesoran o por ahí nos dan la posibilidad de darnos algunos detalles que nosotros por ahí no los tenemos en cuenta. Y otra cosa fundamental también es que el organismo de AFA, que es el que lanzó el protocolo para todas las Ligas del Interior, también da la opción de que cada ciudad, dependiendo de su situación epidemiológica, lo pueda adaptar. Y bueno, en eso también consensuamos con todos los organismos que competen para que la Liga este año sí realmente tenga sus torneos. Ahora terminamos la nota y en minutos te vas a reunir con el COES. Estamos al tanto de todas las informaciones, esperemos que las cosas se den bien para que vuelva el fútbol, que sabemos que es la alegría popular, la alegría del pueblo. Y bueno, algo más que nos quieras decir Alejandro, te vamos a estar escuchando atentamente. Sí, más que nada decirte algo de que esto no es fácil, digamos, tomar estas decisiones porque nosotros estábamos acostumbrados a una normalidad. Como vos dijiste, el fútbol hace que lleve toda esta cantidad de gente, pero bueno, la idea por ahí es que el chico, después de tres meses de entrenamiento, porque hace tres meses que están entrenando todos los clubes, puedan realizar y participar en un campeonato de los cuales ellos se están preparando y incentivarse de otra manera. Así que en este momento me voy yendo para allá, para ya una vez cerrar todo esto y que los clubes se pongan a trabajar y más que nada disfrutar, porque esto se trata de disfrutar más allá de que haya un ganador y un perdedor. Bueno, seguimos con esta dinámica de la información en la noche por Canal 2 Noticias de Cablevisión en Federación y nos vamos a ocupar ahora de lo que fue en esta mañana, del día martes, la apertura de la primera charla para jóvenes emprendedores, realmente mucha gente en el Salón Multiusos del Nido. Allí el que abrió, en sus palabras, fue el presidente municipal Ricardo David Bravo. Esto era lo que decía al respecto. Estamos trabajando desde la dirección de producción que lleva adelante Daniel, junto a todo el equipo, que también está presente. Yo creo que estas son cosas que nos hemos planteado desde el primer momento de la cuestión de poder estar acompañando, de poder estar al lado de nuestros vecinos y estar al lado de nuestros vecinos es esto, ¿no?, es poder brindar la oportunidad de bajar programas que están disponibles en provincia, en Nación, para que sean aprovechados por ustedes. En este caso, se trata de lo que es el emprendedurismo. Y nosotros, como gestión, estamos contentos de que hoy tengamos este marco de presencia y de interés que tienen ustedes poder llevar adelante capacitaciones y, a través de financiamiento, que se pueda lograr, que puedan tener la posibilidad de proyectar una actividad emprendedora y que ojalá ellos quieran que cada uno de ustedes los pueda llevar de la mejor manera y que verdaderamente sea una actividad que sustente a cada uno de ustedes, a las familias. Y eso, unos tiempos que estamos transitando y viviendo, creo que es muy importante, ¿no? Y darle esta posibilidad a los jóvenes que puedan tener esta oportunidad para nosotros es un orgullo enorme. Por eso, yo siempre estoy, como decía Daniel, siempre estoy charlando con ellos, estoy constantemente diciéndoles que todos los que tengamos la posibilidad de poder bajar desde el recorrido policial, a través, en este caso, del Ministerio de Turismo y Producción, que lleva adelante cuando se da hilo, poder bajar y que realmente los puedan aprovechar ustedes. Porque si no hacemos las cuestiones, si no nos ponemos a trabajar, si no estamos encima de los distintos programas que hay, es difícil que bajen a una localidad todos estos programas que son en beneficio de la gente. Y eso es lo que yo siempre le voy a recomendar. Trabajemos porque la única forma de que los programas y los distintos proyectos que hay en los organismos policiales nacionales trabajan. Con esto no va a trabajar, bajando desde ahí todos estos programas y que realmente saben el beneficio de ustedes. Por mi parte, quiero agradecerle a todo el equipo. Yo sé que siempre están hablando, ahí en la partida, Andrea, Gisela. Bueno, también a Octavia agradecerle el espacio que nos brinda para poder charlar y hoy estar juntos acá y que ustedes puedan interiorizarse de cómo ver el programa y que, por supuesto, a Marcelo, de nuestro hogar, acá de la Federación de la Extendencia, mandarle un saludo enorme a Juanjo y a Pedro. Y, bueno, siempre estar en contacto y articulado porque la única manera de poder bajar esta cosa es trabajando articuladamente en la buena predisposición que tiene el Ministerio y la solidaridad, obviamente conjunto con la Dirección de Producción, de poder darle la oportunidad a nuestro vecino. Así que, acelero esto, acelero que sigamos trabajando en nuestra gestión firme y fuerte para que, no solamente este tipo de programas, sino muchos programas que hay para poder brindarle a nuestra comunidad y que lo puedan aprovechar ustedes. Bien, mis amigos, en la noche de este día martes, compartiendo informaciones, le propongo hacer pausa. En instantes vamos a compartir mucho más de noticias por Canal 2 de Federación. Lola Cotillón Siempre te ofrece más Harina integral Azúcar pascabo Avena fin y gruesa Fécula de mandioca Y harina de almendras Todos los snacks y condimentos Super ofertas en dulce de leche Azúcar común Ricota Queso cremoso Y maicena Artículos descartables Lola Cotillón Alem y las Magnolias Café Cafés Construye en La Criolla 10 cuadras de cordones cuneta, badines y enripiado Llevando de esta manera Obras de infraestructura básica Que impulsan el ordenamiento y el crecimiento de las pequeñas comunidades Cafés Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande Un festejo Un cumpleaños Un encuentro de amigos O un domingo cualquiera Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne En Carnicería Carlitos Queremos brindar calidad a nuestros clientes Para que ese evento especial sea como lo planeaste Carnicería Carlitos De la carne nos ocupamos nosotros Carnicería Carlitos Racedo y las Azaleas Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices Y también En los momentos difíciles Porque sabemos lo que hacemos Y queremos lo mejor para vos Somos tu farmacia Somos Farmacia San José Vení Visitanos Trabajamos día a día para brindarte lo mejor Farmacia San José Hoy más que nunca Estamos donde tenemos que estar Frente al hospital Y con cada federaense Retomamos el contacto con ustedes Y en este bloque lo presenta Lo auspicia Lo acompaña Ate Seccional Federación Iván Dufei Conducción En Casi Santa Fe 632 está la sede social de Ate Todos los días esperando a sus afiliados El tema tiene que ver con La presentación de los capacitadores Que vinieron de la provincia Para los jóvenes emprendedores de federación Esto ocurrió En el salón multiusos del Nido En la mañana de hoy La parte del mercado No es que nada A partir de ahora Vamos a charlar Nos vamos a mostrar Cómo debemos registrarnos En el territorio de los emprendedores La fecha que tenemos Para poder hacerlo Y el tiempo que tenemos Para poder mandar En el salón comunitario Le vuelvo a decir El programa de jóvenes emprendedores Una de las ventas Desde la Secretaría De Desarrollo Económico Y Emprendedores En el gobierno de la provincia Que busca financiar A emprendedores Y a emprendedoras De 18 y 40 años de edad Que tengan Emprendimientos productivos Y que todos los emprendimientos Se encuentren en marcha Emprendimientos productivos Entendemos Todos aquellos emprendimientos Que tengan Una incorporación De valor agregado O sea Sea La parte industrial La parte agropecuaria La parte agropecuaria La parte agropecuaria Y también Los servicios Que se encuentren Asociados A alguna de esas Formas productivas Ponemos siempre Un ejemplo Si uno quiere Encarcer un servicio De refrigeración De galbones de pollo Si se cuadra Dentro De lo que es el programa Si se quiere hacer Entre los estrellas No condicionados En la municipio Que no se mueva En este programa Porque como bien decía De la presentación Nosotros tenemos Un análisis Que enmarca Que actividades Se pueden Y que actividades No se pueden Además de esa O en vez de eso Todo lo que tenga Que ser Con Con la incorporación De tecnologías Es decir Lo que es la parte De creación De sobra Atocaciones Y todo eso Como decía Anteriormente A partir de iniciales Les voy a decir Un poco de Proyectos financiados Que van a estar Encapacados por mujeres El precio es del 40% Se precibo que En el precio Si hay mayor cantidad Encapacados por mujeres Se van a financiar Esa mayor cantidad Y que además A partir del año pasado Se está pidiendo La incorporación De la institución De algunas De las patologías De los contributos Por una simple razón De que existen Otros programas De los institutos De desarrollo social Que apuntan A aquellas personas Que todavía No se han podido Reinscribir Y nosotros De este lado Estamos aportando A aquellos Emprendimientos Que Ya se buscan Establecer Como un Trabajo rico Es decir El emprendedor Obray Emprende Pero cuando le sale Alguna actividad En el trayecto Mágico Se trabajan En el emprendimiento Y se dedica A los otros Bueno nosotros Queremos financiar Es lo que van a hacer Por lo tanto Consideramos Que bueno Una manera De esa decisión Es ya estar En el trayecto Además De los beneficios Que trae La situación De Obviamente Tener una manual Obviamente Tener una obra Sellear Como les decía De tener un aporte Y la posibilidad De incorporarse También a la economía Formal De cierta manera Poderlo Prenderle a Personas Que tal vez Si no tienen La extensión No la tienen No lo podrían hacer Así que bueno A partir de ahora Mejana Vamos a comenzar Con lo que era La presentación Tenemos tiempo Hasta el viernes De esta semana Para preinscribirlo Porque ella Lo va a comentar Y vamos a tener tiempo Hasta el nueve de mayo Para mandar el formulario final Así que bueno Arrancamos nosotros Y bueno La presentación Voy a continuar yo Bueno buenos días Saludos a todos No nos 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 Bueno buenos días Saludos a todos Como mi hijo es Marcelo Mi nombre es Betiana Y cualquier duda Que tenga Yo voy a interrumpir Y consultar En el momento Yo les voy a pasar A comentar Lo que es el programa De jóvenes emprendedores Y como se carga En el formulario Bueno Van a ingresar La página De el gobierno Porque desde el punto De los dos Preguntas Para el Preguntas Y se van a encontrar En esta pantalla Van a buscar El programa El programa Jóvenes emprendedores Y van a ingresar Ahí Una vez que ingreses Se van a encontrar Con toda la descripción De lo que es el programa Lo que venía presentando Marcelo De que se trata Como es el financiamiento De las resoluciones Y demás Y abajo de todo Van a encontrar Una guía de formulario Que es un archivo En pdf Que se pueden descargar Para acompañar La carga Del formulario Es un archivo Que tiene Algunas características De las que vamos A trabajar nosotros Ahora En la descripción Del formulario Y después Encontrar otro Dice Pre-inficio Y en vitae También En el nido Se presentó Durante la mañana De hoy La unidad móvil Que así lo anticipábamos De la dirección nacional De migraciones Que también va a estar Este día Miércoles Desde las 8 A las 13 horas Atendiendo a las Distintas personas Que iniciaron Sus trámites Así estuvo Nuestra cámara Pero charlando Con la gente Que estuvo Haciendo los trámites Los inmigrantes Que quieren regularizar Que además Es obligatorio Su situación En Argentina Hola ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué trámites Venís a hacer hoy? Yo soy Denny Scandio Soy de Paraguay Vengo a Hacer los trámites El DNI ¿Y en qué trabajás? De Albañil Bien ¿Y el trámite Fue muy difícil O fue fácil O cómo te trataron acá? Estamos bien ¿Tenés trabajo actualmente? Sí ¿Y cuántos hijos tenés? ¿O no tenés hijos? ¿Estás soltero? Uno tengo ¿Y vive acá con vos? Sí Muy bien Muy bien, gracias ¿Tu nombre? Carlos Alberto ¿De dónde sos? De Paraguay ¿También en qué rubro trabajás? ¿Qué hacés? Albañil ¿Vivís acá? Sí Bueno, sí, vivís acá ¿Pero tu familia vive acá? Sí, también ¿Cuántos son en tu familia? Cinco somos Yo, mi señora Y tres hijos ¿Tus hijos cuántos años tienen? Catorce Doce Y seis ¿Y a qué escuela van? ¿O no van a la escuela? Sí, van a la escuela ¿A qué escuela van? Uno va en la técnica, otro en la pelerini, otro en la 64 Y digamos, alquiladas, sos propietario Tengo una casa con mi señora que hice Ella es de acá de Argentina Sí, de acá O sea, claro O sea que ya son todos argentinos Ajá ¿Y hoy el trámite fue difícil, fue fácil, cómo fue? No, hasta ahora va bien ¿Te tuviste que levantar muy temprano para hacer la entrevista? Sí Para hacer esto No fue tan fácil, pero tampoco tan difícil ¿Y desde qué hora estás acá? Y acá estoy desde las 10, pero de las 7 más o menos que anduvimos ¿Yendo a la policía vinieron? Sí Bien ¿Y en la policía, por qué estaban allá? Que no, yo los veía, pero no sabía por qué era Teníamos que sacar la declaración jurada y el cambio de domicilio Ah, ahí está, gracias Me comentaste tu nombre también, si sos casado, tenés novia No, soltero, vivo acá, en la federación ¿De dónde sos? Acá, en la federación, de Paraguay De Paraguay, pero vivís acá actualmente ¿En qué trabajas? En construcción En construcción también ¿Y digamos, se puede vivir bien con la construcción acá en la Argentina? Sí, 10, pero hasta ahora ¿Hasta ahora vas bien? Sí, 10 puntos ¿Alquilás? ¿Sos adjuntado? No, no, tenemos nuestra casita por ahora ¿Estás adjuntado? Sí, sí Bien, y ya tenés hijos, sos papá de los hijos de tu señora ¿Cómo es el asunto? Así es, tenemos cuatro por ahora ¿Y se te fue difícil esto? ¿Te fue fácil? Por ahora está fácil, fácilmente sacamos y no hay ningún problema Y otra cuestión también para preguntarte Si sabés leer, pudiste aprender, vas a la escuela acá Sí, sí, sí ¿Tus hijos van a la escuela acá también? Sí, exactamente, sí ¿Ellos ya han nacido acá en la Argentina? No han nacido acá en la Argentina ¿Ya han también compatriotas todos? Sí, sí, sí Muy bien, entonces ¿Y usted de dónde? Creo que ya los tenemos conocidos, ya los tengo vistos ya Buenos días, ¿cómo andas? ¿De dónde sos? Soy de Bolivia ¿Y cómo te sentís acá en la Argentina? Bien, bien ¿Bien, bien? Bien, sí Creo que una vez ya habíamos hablado con vos respecto de lo que es federación Frente a otros temas como la discriminación y demás Me dijiste que nunca sentiste nada de eso No, la verdad no, no siento parte de esta sociedad Vos ya sos comerciante, o sea que, bien, trabajás, cuentapropista Sí, monotributista Y monotributista que también es muy importante eso ¿El trámite fue difícil, fue fácil, cómo fue? Bueno, en realidad acompañé a mi papá Exactamente, él le gustaba los trámites a medio hacerlo, agarró la pandemia Entonces se complicó, como no pueden salir y aparte es una persona grande Entonces eso le afectó mucho a él Entonces no pudo acercarse a Migraciones, salía en Buenos Aires Muy bien, muchas ¿Y tú querías Buenos Aires? No, acá está él Ah, ya está todo bien acá Exacto Por eso mismo yo aproveché, cuando escuché en las áreas Que Migraciones iba a estar acá, en Federación Te viniste a todo Y en ese sentido me acerqué Bien, bien Ahora estoy acá Muy bien Bueno, ojalá que todos los trámites le salgan bien a todos Y bueno, conformando a la comunidad esta Que somos todos argentinos, somos todos del mismo suelo, federaense Así que bueno, muchas gracias Somos vecinos, así que bien, muy bien Eso mismo, gracias El tema es la economía social Se profundiza este tema A nivel local se está trabajando mucho Con programas de apoyo para jóvenes, adultos, para ancianos En fin, la idea es que todas las personas tengan la capacitación Y la posibilidad de obtener un crédito, perdón, un préstamo del Estado Reintegrable, sencillo Es decir, con pocos o nada intereses Al respecto, sobre programas en general relacionados con esto Habla Corina Rollano, la Vice Intendenta de Ciudad Bueno, bueno, para ahí los concejales que ayer nos acompañaron También nos acompañó María Tinte Es válida la aclaración Ayer los invitamos a estos concejales para que pudieran interiorizarse En el tema de la economía familiar, de la economía social Bueno, como para contarles a todas y a todos los federaenses Que cuando nosotros ingresamos a la gestión En marzo del año pasado Empezamos a caminar un camino, digamos Para la redundancia Junto al Ministerio de Desarrollo de la Provincia y de la Nación En esas reuniones, algunas presenciales Hasta que comenzó la pandemia y después de manera virtual Fuimos conociendo distintos programas Distintas maneras de abordar este tema de la economía social La economía social se para principalmente en el trabajador Que no es parte de la economía formal La economía formal es todo aquel hombre y mujer que tiene un recibo de sueldo Que está estructurado dentro de un sistema financiero Al que ellos lo denominan O al que pertenecimos todos Donde somos personas solventes o no dentro de la economía Entonces una persona puede ir al banco y pedir un crédito Porque tiene un recibo y eso le sirve de garantía para devolverlo O puede ir a comprar un auto porque tiene un recibo Y eso es garantía para la devolución del mismo ¿Y qué pasa con los que no tienen este recibo de sueldo? ¿Qué pasa con todos esos hombres y mujeres Que están en sus casas Y que sobreviven y llevan su sustento diario A través de su trabajo que hacen en sus casas Vamos a pensar en el que hace las facturas En el que hace las tortas La señora que cose El albañil El electricista El que corta el pasto Algunos de ellos Son parte de un sistema financiero Pero que no tienen sus aportes Y no tienen recibo de sueldo Nos pasó en la inscripción del programa Potenciar Trabaja Muchos hombres y mujeres de federación Que nos decían que salían de sus trabajos Y que podían acceder al programa Porque estaban a negro Entonces hay una gran población En federación Que requería ser mirada Requería ser Bueno Tenida en cuenta Y entonces aparecen estos programas Como el CONAMI Que fue con el que ayer estuvimos Nos hemos encontrado en el Nido Junto a Hortensia Que es una gran compañera del Ministerio de Desarrollo Con la que trabajamos desde marzo del 2020 El CONAMI Es la Comisión Nacional de Microcréditos Nacional Son créditos pequeños Por eso llaman microcréditos Que en una primera instancia En un primer escalón Es muy pequeño Para que sea fácil la devolución Y una vez devuelto ese monto Se accede a otro más grande Y es ese dinero Que va fluctuando En este banco municipal Porque es un banco municipal Es la primera vez Que la municipalidad Pertenece a este programa Que funciona desde el año 96 El CONAMI tiene muchos años El tema es que Las gestiones anteriores No la miraron No la visibilizaron No le dieron importancia La palabra sociativismo La palabra cooperativismo La palabra economía social Son palabras novedosas para Federación Pero tienen que ver con una gestión Y tienen que ver con mirar Y con estar con gente Que fue invisibilizada Porque nosotros no somos solamente Una ciudad que enamora Nosotros somos una ciudad Para todas y todos Todas y todos Federación Esta gestión mira Al empresario Al que da mano de obra Pero también tiene que mirar A los que quedaron Fuera de un sistema económico La pandemia nos hizo mucho daño A todo el mundo Pero nosotros veníamos De una gran recesión De un gobierno Que nos endeudó De un gobierno Que dejó de acompañar A las cooperativas A los grupos asociativos Me refiero con acompañar A que Hoy en Federación funciona En las instalaciones del Nido Un grupo de mujeres De Federación Que pertenecen A la economía social Que están cosiendo Ropa para los empleados Municipales Con máquinas De altísimo nivel Y las cuidan A las máquinas Y se comprometen En hacer el pedido Digamos que tenemos Y en un trabajo Articulado Asociativo Y cooperativo Junto A CTM Y a CAFE Yo trabajo Muy junto A Celeste Loren A nuestra vocal Trabajamos en realidad Yo me reúno Y me asocio Y trabajo de esta manera Con toda la gestión Con todos los secretarios Con todos los directores Este Y también con todas Las ministras Y directoras De la provincia Y de la nación Si no es imposible Sostenerse O sostener los proyectos Que tenemos Hemos tenido una reunión Estos días Junto a Vanessa Castillo Nuestra diputada provincial Que nos está acompañando En otros proyectos Siempre Están Puestos en este lugar En acompañar Estos hombres y mujeres Que necesitan Del acompañamiento Del Estado A ver Un hombre que quiere Van a la municipalidad Hombres trabajadores De federación Y me dicen Corina A mi se me rompió La despalezadora Por ejemplo Y me cuesta 6 mil pesos No tengo 6 mil pesos Entonces ayer En la reunión Del CONAMI Un señor Dice Bueno yo voy a pedir Este crédito Para arreglar La desmedelizadora Para ponerla Voy a trabajar Voy a devolver Y en el próximo Me voy a comprar una nueva Y ya voy a tener dos Entonces esa mirada De impulsar De creer en el otro En el que quiere trabajar Porque en este mundo Y en estas sociedades Estamos todos Digamos Los que Emprendemos Un sueño Los que Soñamos Con el trabajo Con la dignidad Del trabajador Pero cuando Las economías Están Desguasadas Después de 4 años De habernos Bueno Puesto en el lugar En el que estamos Hoy como argentinos Después de haber tenido 8 años Maravillosos De crecimiento económico Para el trabajador Porque Es importante Que lo digamos Aldo Es importante Que le digamos A la comunidad De federación Que hubo un tiempo En que el trabajador Se compraba su casa Se compraba su auto Podía irse de vacaciones Se compraba el televisor Algunos le molestó eso Por eso salieron a decir Que era una mentira Que el trabajador Podía comprarse Un auto Podía salirse De vacaciones Mis amigos Vamos a la pausa En instantes Volvemos con ustedes A través de Canal 2 Noticias Y hasta aquí Nos acompañó Ate Seccional Federación Iván Dufei Conducción Sede Santa Fe 632 De nuestra ciudad Pausa y volvemos ¿Me prestás? Te presto En Palmares Es más fácil Nos contactás Te confirmamos Y retiras el efectivo Hoy mismo Hoy mismo Palmares Tu buen crédito Desde el primer momento Efectivo en el acto Palmares Cafes Cafes Lleva adelante Un plan de 36 obras De infraestructura básica Que contempla La construcción De playones deportivos Iluminación LED Cordón Cuneta Y Badenes Alcantarillas Redes de agua potable Y cloacas En 29 ciudades De la región Obras que mejoran La calidad de vida De nuestros vecinos Cafes Más de 20 años Promoviendo el desarrollo De la región De Salto Grande ¿Me prestás? Te presto En Palmares Es más fácil Nos contactás Te confirmamos Y retiras el efectivo Hoy mismo Hoy mismo Palmares Tu buen crédito Desde el primer momento Efectivo en el acto Palmares Recorriendo tiendas online Te das cuenta Que todas ofrecen Casi lo mismo Haces clic Y entras en una Clic a otra Y así Descubrís que solo una Tiene todo lo que estás buscando Con mejores descuentos Que podés pagar Hasta en 10 cuotas Sin interés ¡Ja! Esa es Tienda Click La tienda exclusiva De los que compran Con la tarjeta de banco Entre Ríos Entraste a tu tienda Con tu tarjeta personal Un festejo Un cumpleaños Un encuentro de amigos Un encuentro de amigos O un domingo cualquiera Cualquier pretexto Es bueno para disfrutar De la mejor carne En Carnicería Carlitos Queremos brindar calidad A nuestros clientes Para que ese evento especial Sea como lo planeaste Carnicería Carlitos De la carne Nos ocupamos nosotros Carnicería Carlitos Racedo y las azaleas Ya abrió Cotillón Fantasía Nuevos dueños Nuevos productos Todo para tu fiesta Productos LED y Fluor Subenirs Velas holográficas Con brillo Y emoticones Personajes Disfraces Globos Tarjetas Piñatas Y elementos cariocas Cotillón Fantasía Las Camelias 445 Búscanos en Facebook Como Cotillón Fantasía Federación Gracias Último capítulo De Canal 2 Noticias El tema de ahora es Julia Colombo Esta joven federaense Que vive en Cases Alta De nuestra ciudad Muy conocida Julia Julita Como todo el mundo La conoce Está necesitando De la colaboración De las personas De los vecinos En realidad Hoy se hizo un operativo Solidario Importante En el primero del día De Radio Omega Vamos a compartir Ese momento Allí Con el equipo De la mañana De la primera mañana De la radio De federación Y ver a la vez También Cómo la gente Respondía Y además Los teléfonos Y los contactos Como para que también Nosotros Desde Canal 2 Noticias Podamos ayudarla A pedir colaboración De toda la comunidad Como ya la hice Aquella vez Del brazo ¿Se acuerdan? Que en Concordia Me querían cortar el brazo Y bueno Y logré a Buenos Aires Y salí bien Digamos Me operaron y todo Pero esto es Otra cosa que me pasó Que me hicieron Una heliostomía Porque la primera cirugía Digamos Salió algo complicado Y la segunda Me tuvieron que hacer Una heliostomía Donde estuve Muy grave En terapia Y bueno Y ahora necesito La colaboración De la colaboración De toda la gente Digamos Para poder operarme En el Instituto Garac Sí o sí En un privado Julia Sí porque en el público No pudimos No se pudo Porque la directora Hizo todo lo posible De que me operen En el Maverna Y no tuvimos respuesta En Paraná tampoco Y ya hace dos años Digamos que venimos En la lucha Y la verdad Que toda la cirugía Que más o menos 12 cirugías Que tengo Esta fue la más complicada Y la que más Me superó ¿No? Tanto como anímicamente Psicológicamente Estoy con el grupo También de autoayuda De llegaremos a tiempo Y también porque Estuve muy mal Claro Y esta sería La que más te serviría De todos los procedimientos Esta cirugía Esta sí La que más necesito Que me reconecten En los intestinos Digamos Ah mira Eso te iba a preguntar ¿De qué se trataba? Lo que tenés Claro Para que la gente Lo entienda Así digamos Buen día Blanca Buenos días A lo crioso Alguien que lo pueda contar A ver cómo es Claro Al llegar a la cirugía Que ella tiene Este Terminaría Con la bolsita Que tiene de 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 gastomía De gastomía Donde yo derrocho Digamos la materia fecal Ahí El médico me tiene que hacer Reconstrucción Del tránsito intestinal Sería digamos La que más yo deseo Y estoy peleando Y luchando Ya sus intestinos Pasarían a A reconectar A reconectar Y a funcionar normalmente Mira Eso sería buenísimo Es mi sueño Y mi logro Que lo vengo luchando Hace dos años Ahora en estos momentos Lo que les está costando Incluso Me acaba de contar Antes de entrar Que Tuvo que hacer una Recurso de amparo Para los insumos Con respecto a la bolsita Claro Ah mira Sí pero ya tuvimos Arreglo con la directora Perdón La directora la ayudó Creo que antes de llegar Sí Está todo difícil ¿No? Obras sociales Con todo Sí Bueno ¿Cuánto necesitas Para la cirugía esta? El cirujano Me cobra 125.591.95 Y ahí lo tenés desglosado De todo lo que Incluye Incluye Horarios Incluye Médico Y anestesista Con todos los instrumentales Quirúrgicos Y todo Sí Así me puso el cirujano Tiene el recibo Que fue como Lo publicó Y yo me reconecté con ella Gracias a la publicación Y el pedido que hizo Por el pleito Ah mira Mira Hay un presupuesto Le contamos a la gente Que no lo ha visto Hay un presupuesto Hay un presupuesto Firmado En un remito Por el GARAT Sería ¿No? Por el Por el pleito Donde está discriminado Digamos 21.000 pesos 50.000 Están todos los puntos Que se necesitan Para la operación Bien documentado Digamos ¿No? Bueno Y esto Hay que pagarlo De una sola vez Exactamente Una vez que yo recabe Todo lo que necesito Tengo que hablar O llamarlo al médico Y pagar todo en efectivo En Concordia sería La Sí En el GARAT Así es Así que vengo a pedir La colaboración De toda la gente Ya me conoce Digamos Y bueno Y también Le pido colaboración Si puedo al intendente Porque mi papá También trabajó Muchos años Con él De albañil Así que ya conoce Mi historia De chiquita Así que O el consejal O algún consejal Que esté escuchando También ¿Juntaste algo? ¿Estás muy lejos? Acá estamos Ajá Sí Hoy empieza Este Este Inicio De que Lo que se me ocurrió A mí En base a A la amistad Que tenemos Desde hace cuatro años Bueno Es Chiquita la historia Yo estaba muy enferma Y ella también Operada del brazo Exactamente En el hospital Fernández En Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires Ahí nos conocimos Y yo conocí Federación Gracias a Julia Porque me la mostró En una tablet O en un celular Era Celular Celular Este Y yo adopté Y yo adopté Federación Y hoy hace tres años Y medio Que vivo acá Nos encontramos Y cuando la vi ayer En el FAE Con este pedido Me estaba un poco Desayunando Con la emergencia De ella Y dije Esto no puede quedar Acá Me lo dije Para mí Y bueno Yo No tengo nada De artesana Soy una jubilada Audaz Que sobrevive En generación Con una jubilación mínima Pero Tenía este tapiz Y le dije A Julia Que si El comienzo De esta De esto Que queremos recaudar Sea este tapiz Porque a mí Se me ocurrió Una cadena de favores No sé si Recuerdan Que años atrás Existían esas cosas Quizás con una colita Del pelo Que una nena Le daba A un periodista El periodista Lo llevaba A un cantante El cantante Le daba una guitarra Esa guitarra Iba a otra persona Que valoraba más La guitarra Bueno Esta cadena de favores Comienza hoy Si es posible Porque si hay otras ideas Que ayuden Yo Me hago un costado Y Y hago una rifa Con esto Pero si esta idea Funciona No vamos a parar Por supuesto Que no vamos a poder Salir de federación Por el tema COVID Que no se puede viajar La cadena de favores Será Todo en federación Yo le doy un costo A esto Como que es artesanal Hecho por mis manos De tres mil pesos Yo le puse Ese costo Yo se lo llevaré A una persona Y le acabo De decir a Julia Que hasta el intendente No paramos Pero empezaremos De a poquito Esta cadena de favores Yo dono esto Y es el inicio De juntar El dinero Que necesita Julia Para operarse Si es buena La idea Es lo que se me ocurrió Si alguien Tiene una mejor Vamos por más O se pueden hacer Varias cosas Porque alguien También te puede ayudar Ya hay gente Que está colaborando Así que quería agradecer Desde el primer momento Que yo publicé En el Facebook Ya hay gente Que está colaborando Hablando de Cómo se contactan Julia Contanos Números De celulares Tus redes sociales Si me pueden Encontrar En por Facebook Como Julia Elena Colombo O a través del teléfono 3456 46 75 97 Bueno Les recuerdo Porque aquí en pantalla Va a salir el teléfono Para contactar A Julia Colombo Ella vive en calle Salta Es muy conocida Necesita Todo lo que se pueda Para poder llegar A estos 125 mil pesos Y más Para hacer esta operación Que para ella Es muy útil En su organismo En su vida Y además de eso También recordemos Que como ella dijo Se va a arriesgar Y se va a jugar Por una operación más Vamos ahora A compartir La nota con El director municipal De obras El maestro mayor De obras Claudio Lacuadra Se realizó El trabajo De la reparación De un bache Histórico En calle Las Rosas Y San Martín Pleno centro de la ciudad Que impedía El tránsito En muchos casos Hola Buen día Si estamos trabajando En el bacheo Diario Que hacemos En la ciudad Estamos reparando Un bache De bastante Vieja data Ya Donde Estamos Hoy lo hemos limpiado Lo hemos Trabajado Y ahora ya estamos En la parte De la hormigonía ¿Y esto para qué Subsana Digamos Para qué sería Qué estaría perfeccionando? El tránsito De la calle Esta calle estaba Con un bache Bastante importante Donde Hemos tenido Algunos Algunas Donde provoca Roturas De automóviles Y el paso del año Va haciendo El deterioro En este tipo De pavimento Y bueno Despacito Mientras vamos Podiendo Vamos reparando Estos distintos lugares Que se van presentando En la ciudad ¿Cuántas personas Trabajan en este tipo De refacciones? Y en este momento Tengo tres Tres operarios Trabajando Uno Con la máquina Mezcladora El trompito Y los dos chicos Asistentes Ayudantes De urbanil Que están En la parte De la hormigonía ¿Cuántos baches Más o menos Hay en Federación? ¿Cuánto tiempo Más o menos Si tenés una planificación Y querés contarle De este tipo De refacciones Pero a lo largo Y ancho De todo el pueblo? No Baches En la ciudad Hay muchos Porque el deterioro Del movimiento Y del asfalto Después de tantos años Es notorio Y a todo eso Se suman Las propias Roturas Que vamos Haciendo nosotros A medida que Hay problemas Con filtración De agua De las cañerías O sea Es permanente Todos los días Nosotros estamos trabajando Ya sea en baches Propios Del trazado De las calles Como también En la reparación De veredas O mismas calles Que a veces Hay que abrirla Para solucionar problemas De agua O de cloaca Así que Es un trabajo Permanente Y este tipo De obras Las van a hacer Todos con empleados Municipales Por el momento Si, si Todo este trabajo Se hace con Personal municipal Que es muy eficiente En este sentido Ya lo vienen haciendo Desde hace años Y así que Trabajamos con eso De muy buena manera Y de cuánta Sería la cuadrilla Para Ahora tenés tres Trabajando Pero tenés una cuadrilla Más grande Para ir ubicando Y que se genere Como un trabajo Eficiente Si, la cuadrilla De bache Son tres Son tres fijos A veces depende Del trabajo Uno le anexa A alguno De los otros chicos Hay Hay ocho albañiles Más Que están En otras Funciones En otras tareas Pero cuando es necesario Cuando el trabajo Demanda Uno le suma Algunos albañiles O ayudantes Para hacerlo más rápido Otra obra Es que se lleve En federación En este sentido Del mejoramiento Tanto de la circulación Como de la convivencia El transeú Y demás Y bueno Seguimos con Con la obra De Bahía Casino Ahora por unos días Está parada Pero ya la semana que viene Retomamos de nuevo ahí Y bueno Y también estamos trabajando En lo que es La reparación De algunos parques De la ciudad Que se van compiendo Como también Tienen los puestos de comida Que están enfrente De las termas Hoy hemos comenzado A hacerle un deck De tránsito En lo que es El frente del mismo Y bueno Más o menos En eso estamos Vamos a compartir A continuación Una nota Con Carlos Daniel Minzer Secretario municipal De turismo Habla de la propuesta Un seminario Sobre propuestas Recreativas Online Buena posibilidad De aprender también En este rubro Para servir al turista Bueno Estamos Estamos invitando Este seminario Lo va A dictar Luciano Mercado Un recreólogo Este Y Y el Y el seminario Consiste principalmente En tirar Tics Principalmente Para aquellos Este Que se dedican Al entretenimiento Y a la recreación De personas Este Como también A los Empresarios Que tengan algún tipo De emprendimiento Que reciben Grandes cantidades De personas Durante todo el año Y que deben Mantenerla Interesada En algún tipo De actividad Federación Justamente Por ser una ciudad Turística A la cual Concurren miles De personas Al año Necesitamos Necesitamos que Muchos Establecimientos Particularmente Los Alojamientos Trabajen Esta idea De la recreación Para Sus visitantes Así que Así que Este seminario Se va a dictar Este día Miércoles 21 A las 17 A partir De las 17 Horas Y se va A hacer De forma Virtual Así que Aquellos Que tengan Interés En llevar Adelante En participar De él Es una Es una herramienta Que hay que verla Como una capacitación Una capacitación Que puede servir A personas Que están Trabajando En el turismo A personas Que están Trabajando En termas Al personal De un hotel Entonces Este Esta 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 Capacitación Va a contar Con una Certificación De la Secretaría De Turismo Y aquellos Que estén Interesados En participar De esta Capacitación Lo van a tener Que hacer Este Escribiendo A nuestro Whatsapp En la Secretaría De Turismo Al 3 4 5 6 46 80 16 O Comunicarse A alguna De nuestras Redes Sociales ¿No es cierto? ¿Tiene algún Costo el seminario? No El seminario Es gratuito Este Y Y La finalidad Es que Si esto Interesa Vemos El entusiasmo De la gente En el futuro También poder Hacerlo Este seminario En forma Presencial Que en realidad Era la idea Al principio Pero Este Por esta situación De la pandemia Es que En estos días Lo hacemos De manera Virtual Es decir Un poco El objetivo También tiene que ver Con expandir A través de los Operadores turísticos La propuesta De los atractivos Turísticos De la ciudad Sí A ver Hoy Hoy La gente Visita Los centros Turísticos Con la idea De Este Vivir Emociones Con la idea De estar Este Recreado Entretenido Y bueno Si A nosotros Nos Debemos Trabajar En forma Permanente La idea De que Este No alcanza Contener Solamente Una buena Infraestructura En la ciudad En la hotelería En la gastronomía Sino que También Hay que ofrecerles Alternativas De recreación Y para eso Este Hay que Capacitar A personas Que sepan Este Seleccionar La oferta Recreativa Y tener Las herramientas Suficientes O sea Hoy Hoy nosotros Contamos Por ejemplo Con algunos Hoteles Que tienen La alternativa De ofrecerte Una bicicleta Para hacer Un paseo En la ciudad De conectarte Con un guía De turismo En el caso De que quieras Hacer Este Un city tour O Este Que te ofrezcan Una tarde De spa O una Clase de yoga Pero Esto que hace Un pequeño Grupo de hoteles Nosotros Necesitamos Que se expanda A la mayoría De la gente Que ofrece Este Alojamiento Porque justamente Tiene esta Finalidad Lograr Que el turista Se sienta Complacido Por estar En la ciudad Y Y bueno Esta persona Que va a dictar Este seminario Es un profesor De educación física Que inclusive Ha escrito Libros Relacionados Con este tema Y Este Y es por eso Que Lo hemos invitado A dar Este seminario Ahora es el tema Salud Amigas y amigos En Canal 2 Noticias Y particularmente Las vacunas Y en este caso Vacunación Contra el COVID-19 Se recibió Una nueva partida De 300 vacunas En el Hospital San José Al respecto La directora De este nosocomio Carolina García Explica Que se retoma La vacunación Este miércoles De 9 de la mañana En adelante Para las 100 primeras Personas Que lleguen Con su número Correspondiente Que se le había Otorgado La semana pasada En la plaza Esto es lo que Explicaba en Radio Omega Correcto Creemos que Aproximadamente Horas del mediodía Van a estar llegando 300 nuevas dosis Si De vacuna Al hospital Así que bueno Mañana Si Ya avisamos Que mañana A las 9 de la mañana Como siempre Se van a abrir Las puertas Del almirante Brown El club En el cual Vamos a vacunar A 300 personas Si Les vamos a pedir Si Que hagan Hola Como se venía haciendo Con la misma metodología Aquellos que ya tengan Un numerito Que hayan conseguido Su numerito De la plaza Que se habían Preinscrito Que lo lleven Y lo tengan en la mano Para tenerlo en cuenta Al momento de ingresar Al club Si Entonces Bueno Nosotros como todas las mañanas Vamos a estar antes Y vamos a iniciar la vacunación Son 300 primeras dosis Que vamos a dar En el día de mañana Algunos Carolina Muy buenas Seguimos Ah Si Hola Como te va Bien bien Preguntaba Si En otras oportunidades Había algunas personas Que nos preguntaban Si son personas de riesgo Si tienen alguna patología de base Bueno Mismo en este caso Quienes tienen números Siempre sigue siendo Siempre sigo Siempre sigue siendo lo mismo ¿Sí? Con las patologías Que Que el paciente tenga Con el certificado médico Se presente En el hospital Si Por alguna situación En el hospital Perdón En el club Si por alguna situación No puede Descender del vehículo Tiene que bajar un familiar Avisarnos Acercarse a la mesa Y avisarnos Que Necesita que se vaya hasta el vehículo Y se vacune al paciente Pero Sigue siendo la misma metodología La misma forma de trabajo No ha cambiado para nada Y seguimos con el Mismo grupo De 60 A 69 años Todavía no hemos tenido Orden de empezar Con el grupo Siguiente Hasta que no completemos El 100% O por lo menos El 90% No podemos habilitar El siguiente grupo ¿Cuál va a ser el sistema O el mecanismo Carolina? ¿Cómo se van a organizar Mañana En relación A dos cosas A los que ya le habían Dado el numerito En Plaza Libertad Y aquellos que no Que están digamos Al azar todavía Por eso mismo Mauri Los que tienen el numerito Yo les pido que mañana Los lleven ¿Sí? Porque ellos ya van a ser Vacunados mañana ¿Sí? Los que tienen numerito Yo les pido que tengan Los numeritos en la mano Para mañana Que los vamos a vacunar No hay ningún inconveniente ¿Y eso van a pasar primero? Entonces le van a dar un numerito En la puerta Y van a seguir entrando No, van a ir siendo Mechados Uno y uno Vamos a ir entrando Ah, perfecto Sí Los vamos a vacunar Y aquellos que no Están numerados Aquellos que no están numerados Le van a dar un numerito En la puerta ¿Decías? Sí Sí, sí, sí Sí El numerito Más que nada Mauri Más que nada Es para que nosotros Nos organicemos En cuanto al pedido De los documentos Porque yo Como ser O, viste En mi caso O, Abel La persona que se encarga Como ser Te dice Número De uno al cinco Me entrega los documentos Por favor Entonces nosotros Vamos poniendo ese control ¿Sí? Y vamos llamando Y es mucho más fácil Y más organizado Así que no hay ningún problema Hay trescientas dosis Para dar mañana Hasta que no Coloquemos La última dosis De la vacuna No se va a cerrar El club Tengan en cuenta algo Si llegan a las once De la mañana Y no hay dosis Ya no es responsabilidad Nuestra Yo tengo trescientas dosis Para dar Si yo las trescientas dosis Las aplico De O nueve A nueve y media Si vos llegaste a las diez No es mi culpa Claro ¿Se entiende lo que yo digo? Yo voy a Yo pongo las trescientas dosis Y no voy a guardar Una sola ¿Sí? Mañana se vacuna Mañana va a ser El número récord Que vamos a hacer Trescientas dosis Está bien Carolina ¿Y sería por orden de llegada? Sí Porque tienen que hacer cola Como se hizo Las veces anteriores En este sentido Carolina Se espera que tengan Qué tipo de asistencia Porque bueno Uno imagina Que Si va a ser por orden de llegada La gente puede llegar Muy temprano Porque sabemos Cómo la gente También se siente Con esta necesidad Y estas ganas De querer vacunarse Puede llegar a ir Desde mucho antes De las nueve ¿Van a estar preparando El previo afuera Para la comodidad De la gente? ¿O cómo se preparan? No, nosotros No, no, no No, no No, no, no La gente va a hacer la cola Y va a quedar afuera Hasta que nosotros Lleguemos Y armemos todo lo que es La parte interna Del club Que es donde se sientan A esperar que se lo llame Para la vacunación Nosotros Por lo general La vacunación Nosotros Siempre decimos Que comienza a las nueve Pero nosotros A las ocho de la mañana Ya estamos armando todo Con tal de No hacer esperar más Tampoco a la gente Decir Nosotros no llegamos A las nueve Para recién abrir el club Nosotros llegamos A las ocho de la mañana Para abrirlo Sí Tenemos doscientas Cincuenta Trescientas Sillas guardadas Adentro del club Al mismo Y ahí van a comenzar A ingresar Bien mis amigos Igual A seguir cuidándonos Barbijo Distancia social Alcohol en gel Y a no olvidarse De esos detalles Nos encontramos Mis amigos Con la propuesta Mañana De más noticias Por Canal 2 En instantes Llega el deportivo Con los juegos Con la información deportiva Hoy Básquet Aquí en Canal 2 Noticias Nosotros mañana A las veinte Nos encontramos Muy amables Que pasen bien Gracias Gracias